¡Hola a todos! Los invito a nuestro primer evento virtual de Colombia 4.0, el encuentro de los contenidos digitales y del sector TIC más importante de Colombia y de América Latina. Este año esperamos tener 80.000 participantes para que aprovechen el talento de más de 200 expertos en animación, videojuego, publicidad digital, emprendimiento, música, entre otros temas. Inscríbase en la página web, acompáñenos desde el 1º hasta el 3º de diciembre. Hola a todos, mi nombre es Javier España, soy gerente de contenido para Latinoamérica en Riot Games y los invito a todos a participar del evento Colombia 4.0. Soy Hannah Schumann, cofundadora de Velo, los invito a todos a participar de Colombia 4.0 los días 1, 2 y 3 de diciembre.